¿Puedo subir un día un juego de terror o puedo subir un sketch con mi amigo de... Un sketch con mi amigo de Peñada de Bomba Fuera Vamos a meternos al Reddit, chavales ¿Cuántos somos ya en Reddit? 38.000 chayanes, chavales Claro, es que hay mucha gente... Hay mucha gente que se suscribe al de Rubius, tío Hay uno que se llama Rubius ¿Ves? La semana pasada tenía, tenía 13.000 en plan 8.000 seguidores y ahora tiene 13.000 Cuando este es más fake que mis tetas, tío Rubius es ateo ¿Por qué? Porque no ruega, no ruega La cuspide del humor Porque no ruega A ver, no estaba, está, está bien No es tan malo como otros, eh, que he visto Está bien, está bien Casi 600 likes esto, o sea, vale Esto lo he visto, tío, esto es la hostia Voy a ponerlo por si no lo habéis visto No, no ¿Por? ¡Fuera, ¿qué haces? ¡Fuera, ¿qué haces? ¡Fuera, ¿qué haces? ¡HOLAGOR! ¡Vete a cazar un Pokémon, Krabur! marcelita las cosas como son facts rubius streamer con variedad vegeta pidiéndole que juegue la mongas y me habéis puesto pelo de karen esto es mi pelo chavales esto es mi pelo el pelo de la típica karen tío este típico pelo de karen mira no me jodas ese no soy yo me habéis puesto pelo de karen tío está la típica que habla con él tiene que hablar con el encargado del sitio la típica que se ofende por algo en plan de a mi capuchino le faltó un 5% de azúcar que pedí probar probar con el encargado a no no puedo hablar con el encargado pues quiero la hoja de reclamaciones después de ese pelo tío conseguir que sus vídeos sean los más vistos de la red es su objetivo estamos hablando de los youtubers y los de éxito se ganan la vida y muy bien gracias a las descargas descargas en españa los anunciantes compiten por los creadores más vistos cada vez que se reproduce un vídeo ganan una media de 50 céntimos 50 céntimos por reproducción o me hagan un espérate cuánto es eso 50 céntimos por a ver 50 pongamos en plan un vídeo de 6 millones de visitas vale seguro esta mujer ganaría el último vídeo que subí del was dogs por ejemplo que tiene casi 6 millones de visitas ganaría 150 millones de euros o sea 3 millones 3 millones de verdad 3 millones bueno sigue siendo demasiado ya no me jodas sigue siendo demasiado 3 millones eres un rico mira si tuviera 150 millones ahora mismo si ganara 150 si ganara 3 millones de euros si gano aunque si ganara un millón de euros por cada vídeo si ganara un millón de euros por cada vídeo que subiera os compraría un punto barco a todos y os compraría os compraría en plan lo que quisiera o sea compraría una puta tostadora futurista que os chupa la polla o sea lo que quisierais lo que quisierais os lo compraría te lo juro si fuera un millón de euros por cada vídeo pero claro no es eso o sea literal que youtube con un vídeo de 6 millones de visitas a lo mejor ganas menos de mil euros o sea no estoy de coña youtube está en la mierda y lleva siendo así años de más de tres millones de seguidores no me acordaba de esto tío mira que setup esto era esto era en casa de manjer creo o sea viviendo con manjer en la casa que nos pillamos en el centro mira el micrófono este chaval esto lo tengo por ahí guardado todavía esto es una reliquia este micrófono tío mira como era youtube antes tío que cutre pero youtube así tenía mucho más carisma que ahora pienso yo eh hostia puta málaga chaval me tuve que subir a a es que nos la jugamos ahí esto fue la primera quedada en plan masiva que hicimos en la vida real y claro no sabíamos que iba a pasar esto pero se llenó en plan una plaza entera gigantesca un parque entero se llenó de gente solo para vernos y claro al final yo me separé de mis amigos en plan no hubo ahí un caos de la hostia y al final acabé yo solo ahí en plan dejarle ello dejarle no pero eran muy bajos osea da un poco de gracia a los juegos da un poco de gracia a los juegos pojo puedo subir un día un juego de terror o puedo subir un sketch con mi amigo de un sketch con mi amigo de un sketch con mi amigo de la gente que decía en plan que ganaba 80.000 millones de euros al año osea en esta época que no se de cuando es esto tío esto creo que tiene que ser 2012 2012 2013 osea ahí ganaba a lo mejor yo que se entre 3 y 6k o algo asi al mes sabes que sigue siendo muchisimo pero no es en plan 3 millones hay por video sabes como han dicho estos burros el rubius jp y rojo willy rex ostia jp a ver como era el canal de willy rex en esa época ya ves chavais willy rex ya ahí modo 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 business man eh vendiendo camisetas y todo 60 céntimos por descarga 50 se paga de media en españa según profesional pero que tipo de ganja te fumas que tipo de porros te metes en vena para decir que se ganan 50 céntimos por visita será pasajera a no ser que se alie con otros medios mentira es al revés osea los otros medios han tenido que aliarse con youtube y con plataformas de internet para seguir siendo relevantes muchas osea no todas obviamente hay un montón que de series y eso en televisión que siguen funcionando muy bien pero si veis a como estamos hace 10 años a como estamos hoy todos 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 los programas de televisión la mayoría hacen cosas en youtube en plan que si resúmenes no se que no se cuantos todas tienen cuentas de twitter todas tienen cuentas de instagram todas ponen vídeos ahí después muchas otras se han pasado a plataformas de pago como netflix hbo amazon todas estas sabes monistar plus osea es al revés que no se confunda es que ves es que esto es lo que llevamos diciendo años tío que al principio nunca nadie tomaba esto en serio tío era como venga si vale este tío está ganando 50 céntimos por cada visita y esto no es nada y la televisión siempre va a estar ahí no se que y se ha demostrado ya que no among us pc con discord sospecho de mi compañero daniel porque lo vi esconderse por la ventilación cuando nuestro compañero tristemente murió y no estaba cuando estábamos en el escane among us en pc tu cabrón te vi matarlo hijo de puta claro contexto among us móvil es el rojo lo he jugado en móvil y es 100% así es 100% así 100% tal cual en pc contexto no lo he jugado pero en móvil es así literal yo cuando tengo que explicar que no puedo pausar el juego en línea a mi madre a mi madre también le costaba pillarlo eh al principio a mi madre también le costaba pillarlo nunca te olvidamos ust no se dejen engañar no miden la temperatura es para borrar tus recuerdos de ust hola rubius puede ser como la maquina esta de men in black quien pensaría que seria una pista ah es verdad esto es el cerdo los was dogs para que veais el tiempo que llevamos trabajando en esto eh y planeando hacer esto ya ves rubius da bongas que guay creo que es un traje de astronauta no? o de paracaidista o algo asi que haces bobo porque se esta metiendo eso en la boca tio eso me hace peligroso loco que haces esto no es mi idolo eh esto no es mi idolo tio que eso es mazo peligroso tio copialo no 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 nunca voy a hacer eso es lo unico que no voy a copiar estas jugando un juego de terror estas caminando por un corredero por un corredor cuando escuchas una puerta azotandose tu borra de salud aparece presionas shift para correr je perdón estaba muy fumado soy francesco 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 virgolini fil pero que pasa con esa cara tio el risita se ha ingresado en el hospital tras la computacion de una pierna ¿Qué dices? 15 del 9 de 2020 ¿What? El sevillano de 64 años se popularizó por sus entrevistas con Jesús Quintero a finales de los 90 Apareció en Torrente 3 y participó en las negociaciones Su éxito llegó a países como China, Estados Unidos Francia, Finlandia, donde protagonizaron un anuncio de pizzas. ¿Qué dices? Espérate, ¿esto es verdad? El risita es ingresado en el hospital, a ver Este señor y el chiquito la calzada, tío, son unos grandes de España, macho. O sea, literal, creo que es el meme más conocido de España, fuera de España ¿Sabes lo que te digo? O sea, literal, el que QW se usa en todos los canales de Twitch extranjeros En casi todos. Algunos lo banean Pero en Francia fue masivo En Estados Unidos también ha sido masivo O sea, este tío es una puta leyenda, tío. Espero que se ponga bien, macho Feliz Quinte. Ay, ay, ay. Es verdad, tío, le puse sombrinito a Wilson. No le gustaba nada No le gustaba nada, tío. Hasta Wilson cerebra el día de México. No mames, güey. Rubius no juega a mongas. Vuelve a subs, mandan vídeos Especial 12 horas El PC de Nia Es verdad, tío. Tiene máxima visión A ver, verás tú la tontería esta PewDiePie Es sueco Escandinavia Es noruego Escandinavia Copia número uno Youtuber más grande del mundo Youtuber en solitario No compañía, ojo Youtuber más popular Es la comunidad Habla hispana Falta poco para alcanzar a Germán Y a Badabum 2019 fue un año de resurrección Para él Gracias a Minecraft mayormente Casi lo deja todo en 2018 Pero resurgió en 2019 Con contenido muy variado Y disfrutando de lo que hace Tiene dos perros Tiene dos gatos Casi es víctima De vele del fin Pero sibe Su editor recibió la bala White people sad Intentó, intentó Pero la perra seguía y seguía Rubius fue muy malo, jeje Está casado, imposible ser simp Vive con su nueva Puede simpear Y se la jala con píxeles Le tachan de no tener piernas, torso Y demás cosas Dj Mario tiene más pantorrilla que él Jaja True No le copia a nadie Tal vez esté mal Le copio a Félix A Xixxc y a todo ser viviente Mentira Le gustaban las polémicas Usaba un lenguaje algo subido de tono Pero ahora se modera Prefiero evitar polémicas Y usa lenguaje algo subido de tono Aprende de Vegetta tontito Hace menos de un año Empezó con el Reddit El copia Tiene su copia española Un tal doblas Es la copia de Félix Ok, tío Tiene marca de ropa Y su figura se sigue vendiendo Hasta el día de hoy Tiene marca de ropa Dejó de vender su figura Y hasta él decía Que sus modelos de ropa Eran copias ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué hablas? ¿Qué? ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué le ha hecho? Le baneo Tiene varios juegos móviles Y uno de Switch Aparecerá en Watch Dogs Easy Hace referencias a animes Pero no es otaku Se baña Es malo intentar ocultar Su lado otaku Se baña Dislike Dislike y van gente No sé para qué pongo No sé para qué lo hice No sé para qué En qué momento puse esa cara Te lo juro Hacker noruego revela La contraseña de Twitter De Donald Trump Se trata de la contraseña De una cuenta Que el presidente de Estados Unidos Tenía en 2016 Año en que supuestamente Fue pirateada Coincidencia no lo creo Tengo más poder Del que pensáis Tengo más poder